La Real Academia de España en Roma presenta hasta el próximo 28 de enero la última exposición del artista segoviano Nicolás Gless y esta noche está con nosotros. Buenas noches Nicolás, bienvenido. Buenas noches, gracias. 45 obras que podemos ver, que se dice que es una selección, dicen en la Real Academia, de los últimos trabajos, de la producción de tus últimas obras. Bueno, realmente ha sido al final 50, porque se han pedido las últimas a otros coleccionistas y se ha podido completar los 50. Aquí jugamos mucho con el número 50, el 50 aniversario del 68, yo nací en el 50, cumplo 68, hay un juego ahí casi de números que ha venido providencial. ¿Qué podemos ver o qué pueden ver los segovianos que tengan suerte y que en estas fechas puedan acudir a la Real Academia de España en Roma a ver la exposición de Nicolás Gless, Apología de la locura? Bueno, primero el marco, como diría un día turístico, es incomparable. Estamos hablando de la zona más bonita, que es la parte de arriba totalmente del Trastevere. Ahí tenemos toda una especie de, digamos, de dominio español desde el siglo XV, que Fernando el Católico encarga todo a los franciscanos, que monten un convento maravilloso. Y tenemos una iglesia maravillosa y tenemos ahí en San Pietro y Montorio el templete de Bramante, es una de las joyas del Renacimiento. Y ahí, en ese universo, hay cuatro salas espectaculares de la Real Academia de España en Roma. Esta es una fundación que se hizo en el siglo XIX, en la época de la Primera República aproximadamente, creo que fue, Alfonso XII. Y a partir de ahí, este es un sitio mágico y maravilloso. Y ahí es donde está la exposición. ¿Qué es la locura para Nicolás Gless? La locura es el mundo diario, o sea, es como el teatro, hay que hacerlo todos los días. Pues la locura es esa que vemos en los telediarios, que vemos en los periódicos. Si no tenemos poca locura con la que estamos viendo, pues ya está, ahí está. A partir de ahí, yo inicio mi mundo, mi mundo que viene del mundo popar, como se especifica en la exposición, que une el 68. Esa revolución fallida que en el 68 se inicia, sobre todo en París, que se inicia con las barricadas, con los estudiantes, con todo ese régimen que se pretende derribar, pero que no se derriba. Y el mundo popar del que yo procedo. Sobre todo en el mundo más de California. Tengamos en cuenta que antes del 68 tenemos el 67, que es en el mundo San Francisco, California, el de las flores y mucha hierba también, claro. Pues a partir de ese mundo de California, que aparece también el popar, el mundo de diseño gráfico, los conciertos que se dan en la época, todo eso, aparece una estética de la cual yo participo. Ese es un poco el mundo. Y es una obra cargada de simbolismo, porque podemos ver desde pin-ups, como nos has dicho, con esa influencia norteamericana, hasta diablos, figuras del consumismo actual. Esta es una obra cargada de simbolismo, Nicolás. Sí, yo creo que es una obra, es como una especie de libro, de libro que cuando muera habrá concluido. Bueno, quedará siempre inacabado. Es como si un libro de 400 o 500 hojas lo rompiéramos y las lanzáramos a un estanque. Pues esa es un poco la obra. Habrá que reconstruirla. Las imágenes son secuenciales en cierto modo. Y llevan toda nuestra sociedad, toda nuestra cultura, toda nuestra civilización, ahí entra todo. Y por eso si hay pin-ups, o sea, hay señoritas que hacen la calle, o hay diablos, o hay lo que haya, o coches corriendo o todo eso, pues eso todo entra en esta obra. Por eso estas 50 obras yo creo que son muy emblemáticas. Es una obra que recorre realmente, no es última, lo que sí que recorre es desde los años, sobre todo 70, 80, hasta digamos hoy día, donde primero hay una arquitectura, que todo el mundo ya creo que conoce mi obra, y luego esa arquitectura se va poblando. Se va poblando de personajes, de coches, de elementos singulares, de hamburguesas, yo que sé, de todo lo que nos circunda. Y en esa mezcla de obras de Nicolás Gleis vemos una de los años 70 con esas figuras vampíricas, diablos, diablomaquia. Sí, bueno, claro, es que el diablo está en todo. Pero yo parto del Renacimiento, ojo. Por ejemplo, en el folleto que se publica, hablo de la capilla de San Bricio, que está poblada de diablos. Eso es de 1490, por ahí, y que Miguel Ángel cuando va, esto está en Orvieto, cuando va a ver al Papa para hacer lo de la capilla de Sistina, lo ve y ahí lo toma. Ahí nace el cómic realmente, ahí nace el Superman. Los superhéroes nacen ya antes. Es más, el mundo de la magia, el mundo de la diablomaquia, el mundo de los hombres lobos, que reflejo del vampirismo, ya está en la cultura griega. Ya aparece en la cultura grecorromana ya. Nicolás Gleis también es coleccionista de grabados japoneses y también está reflejado en tu obra. Bueno, sí, evidentemente siempre tuve una gran relación con el mundo cultural japonés. Por eso, porque el mundo cultural japonés lo que tiene es precisamente ese mundo fantasmagórico, ese mundo fantástico, ese mundo del que nace muchas otras culturas, no solamente la mía. La mía se junta el Renacimiento con la cultura japonesa, con la cultura californiana, con la cultura española, he dibujado Segovia, todo el mundo lo sabe. He pasado como 10 años o 15 dibujando Segovia. Pues ahora ese mundo segoviano lo he poblado de más cosas. Y dibujaba la catedral y ahora la he incendiado. O sea que tenéis aquí un piromano en Segovia que además todavía no ha ido nadie. No se ha molestado nadie en ir a detenerme, por favor. A lo mejor paso del papel a otra cosa. Yo creo que no. Nada, nada. Es piromano artístico, simplemente. Más simbolismo, Nicolás, las armas que también aparecen en la obra. Bueno, vamos a ver. Voy a explicar un poco lo de las armas. A ver. Porque esto parecerá un poco raro. Vamos a ver. Yo cuando... Estamos hablando del 68. Bien, yo ya en el 64, cuando tenía 14 años, tuve mi primer empleo. Yo empecé trabajando de botones en una agencia de policía llamada Lintas. Después pasé al corte inglés. En el corte inglés trabajé en la sección de juguetería y llevaba justo el puesto de pistolas. Y en las pistolas aquellas había unas reproducciones maravillosas italianas que eran las pistolas esas idénticas. Y bueno, pues esas pistolas proceden también de ahí. Aparte, luego haya traído las Parabellum, haya traído las pistolas esas, las Miss Ann Wesson y todo ese mundo. Pero parten de ahí. Mi primera idea fue que tuve contacto con pistolas, aunque fueran muchas de juguete o reproducciones, digamos, verídicas de ellas. Después trabajé en otro sitio llamado Plasti y Metal. Ahí estuve tres años. Trabajé hasta en Gamonal. El célebre Gamonal que habéis sacado en los telearios, ¿te acuerdas? De esa otra especie de revolución que hubo allí, también frustrada. Bueno, pues ahí también. Y cuando llegué a los 18 años ya tenía una experiencia en el mundo también del trabajo, en el mundo laboral. Y eso es. Claro, cuando ya tenía 22, ya estaba dibujando para el Museo Español de Arte Contemporáneo, haciendo los carteles de una de las salas de exposiciones. Por eso claro, dices, hombre, en el 68 le cae un poco lejos. Pues no, no me cae lejos, me cae. Pero las armas, Nicolás, ¿son un juguete? No, no. Como esos primeros acercamientos. No, no. ¿O son, en la obra de Nicolás Glees, una arma de destrucción? Vamos a ver, cuando estamos hablando del 68, 67, 68, estamos hablando del pacifismo ese que aparece en la gente más joven. En esa lucha, esas imágenes que hemos visto que ponían flores en los fusiles, es que estamos hablando del Vietnam. Yo recuerdo en casa, la televisión era en blanco y negro, y recuerdo el Vietnam. Recuerdo aquel pavor de los B-52, creo que recordar, eran los que bombardeaban, caían bombas y bombas. Ese 68 es también esa rebeldía contra esa cultura norteamericana que aplastaba el Vietnam, que tenía esas dictaduras sudamericanas y todo ese mundo. Eso es también. No es el juguete solo. He contado la neta del juguete, pero del juguete pasado a la realidad. De hecho, en la exposición hay un cuadro que ya se vio aquí en Segovia, que fue el que luego Picasso relata, que es el bombardeo de Guernica. Es decir, hay luego una seriedad que los años te van, digamos, imprimiendo. Y la comida basura, que ya nos ha dicho antes Nicolás, hay hamburguesas, hay de todo en esta exposición. ¿Qué es la comida basura? ¿Un reflejo del consumismo? Sí, sí, sí. Es el consumismo. Es el consumismo, es como los viajes ahora, que ya son muy baratos. Ya no se viaja. Ya se va uno, se apunta en un sitio barato y va uno y come barato y todo eso. El otro día un crítico, claro, decía con cierta sorna y gracia, hablaba de París, de que hombre, que le gustaba mucho París porque un café valía como 5 euros. Bueno, yo le entendía lo que quería decir. Viajar antes era una cosa exquisita, de cierto modo, y todo el mundo no lo podía hacer. Yo he viajado con Macuto, yo en el 68 no, pero en el 69 recorrí París, recorrí Europa con un Macuto, con mi hermano Antonio. Y vi una Europa así. Pero yo sabía lo que quería decir, que el viaje también se ha degradado. Los viajeros del siglo XIX llevaban aquellos grandes baúles y ponían esas etiquetas de los hoteles que yo también pongo en los dibujos. Ese como, digamos, hay un viaje antiguo, hay un viaje tal, ese viaje se va modificando y la gente viajaba un tiempo. Ahora ya no, ahora ya se apunta al fin de semana y uno está a 16 horas en el aeropuerto a ver si quiere salir el avión de una vez por todas, si llega, recorre aquello y vuelve. Y entonces, ¿qué come? Pues una hamburguesa, come una comida. Hemos llegado a la comida basura. Sí, es delenable la comida basura, evidentemente, pero bueno, oye, es comida, habrá que alimentarse, ¿no? Por las dobles gúper esas. Espero que no os pongan publicidad a esa gente, por si no lo he estropeado ya. Bueno, pues oye, también es el mundo actual en el que estamos, Nicolás, nos guste o no. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber analizado la obra que expones ahora en Roma, en la Real Academia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos.